Bueno, solamente para agradecer a la gente que confió en mí y darme esta segunda oportunidad, agradecer a Alex Hernández, a la señora Virginia Reginato, y a la gente que en un momento enganchó con la rutina. Yo no sé, di lo mejor, me voy con una sensación muy distinta a la anterior, porque ahora luché con mi herramienta, con mis armas, no conté chiste ni de gallego, ni de guaso. De repente como que la gente no está acostumbrada al humor, o está más acostumbrada al humor, un poquito más directo, con menos ironía, así que me voy muy satisfecho y gracias por asistir a esta conferencia. Buenas noches, gracias a todos. Chao. Muchas gracias Ricardo por haber venido a saludar a los medios. Buenas noches.